cómo está todo esa pandilla obtuviera toda esa banda si vereñera que me tiende de regreso haciendo es un nuevo vídeo referente a lo que es mi curso intensivo en mysql así que comencemos el tema que vamos a tratar hoy va a ser de cómo copiar una tabla y mandarla a una nueva base de datos con todo y sus este registros almacenados en ella así que comencemos existen tres maneras de cómo copiar una tabla y voy a hacer este 22 vídeos o posiblemente tres explicando cada una de estas formas de copiar tablas bueno lo que primero tenemos que les voy a mostrar va a ser la la base de datos que vamos a utilizar que se llama prueba las bases prueba y vamos a ver qué tablas tiene show tables tiene dos tablas la base de datos prueba que son datos y usuario vamos a hacerles una consulta para que vean qué es lo que tiene cada una de ellas bueno la tabla datos tiene tres cuatro campos y tres registros la tabla usuarios tiene tres campos y tres registros ahora lo que vamos a hacer es vamos a copiar la tabla datos y la vamos a mandar a una nueva base de datos para eso tenemos que crear nuestra base de datos nueva donde vamos a alojar la copia de la tabla datos con nuestra copia donde vamos a almacenar por eso vamos a poner create data base se va a llamar por él va a llamar por él va a dos y aquí vemos nuestra nueva base de datos creada que es prueba 2 y ahora vamos a copiarla en este primer método lo que hace es más bien corta la tabla y la manda a la nueva tabla haciendo que la tabla que supuestamente copiamos ya no esté en donde estaba alojada originalmente ahorita lo vamos a explicar un poco más detalladamente renate tables prueba datos y te va a hacer dos puntos datos lo que hace este comando es que vamos a renombrar la tabla datos de la base de datos prueba la vamos a mover o la vamos a mandar a a la tabla datos copia que se encuentra en la base de datos prueba 2 es lo que hace este comando tenemos un error que es rename ahí está es rename table y es lo que manda la tabla datos a la base de datos prueba 2 y ahora vamos a consultar la base de datos prueba 2 usé prueba 2 show table ahí tenemos nuestra tabla vamos a consultarla select from datos copia y como ven tiene todos de los cuatro campos y los tres registros que tenía la tabla original que era esta la tabla original que tiene alto v max en los cuatro campos tres registros cuatro campos alto v max es lo mismo pero como les dije lo que hace es cortar o sea que esta tabla de datos la original ya no va a estar en la base de datos prueba para eso se los voy a mostrar vamos a la base de datos prueba usé prueba hacemos una consulta de tablas y como ven ya no se encuentra la tabla datos como algún como al principio se los mostré que era aquí aquí estaba la tabla datos ya cuando hicimos este esta copia ya desaparece y ahora vamos a ahora vamos a devolverla para que me entiendo un poquito mejor hacer el proceso inverso ahora vamos a restaurar la tabla datos ahora vamos a restaurar la tabla datos nuestra tabla este prueba haciendo lo mismo en el de vol ahora va a ser la prueba prueba 2.datos copia tu prueba datos y aquí va a ser lo que hicimos al principio va a cortar o va a mover la tabla de datos copia que se encuentra en la base de datos prueba 2 y la va a mandar a la tabla datos que está en la base de datos prueba y ahora consultamos este usamos la prueba luego hacemos la consulta de tablas de la base de datos prueba short table si como ven ya está otra vez nuestra tabla datos ahora consultamos nuestra base de datos prueba 2 la cual ya no va a tener ninguna tabla sub tables y como ven no hay ninguna tabla y bueno esta sería la primera forma de cómo copiar o más bien cómo mover una tabla a una nueva base de datos espero que les haya servido me hayan entendido así que nos vemos hasta la próxima y les mando un gran saludo a todos mis suscriptores y comparte este video dale like y suscríbete a mi canal nos vemos y y y y y y y